El pasado 12 de junio el conductor de Venga la Alegría escribió un conmovedor pensamiento para darle el último adiós a su papá quien perdió la vida ese día. Este jueves 30 de junio el mundo del espectáculo se vistió de luto después de que el programa Venga la Alegría confirmara el sensible fallecimiento de su ex conductor Fernando del Solar a los 49 años de edad. La noticia fue compartida en plena transmisión en vivo. Frente a las cámaras de televisión Sergio Supulveda, Laura G y Ricardo Cáceres recordaron con mucho cariño a su ex compañero quien durante muchos años libró una intensa batalla contra el cáncer de pulmón, enfermedad que le fue detectada en el 2012. Entre lágrimas los conductores de TV Azteca dijeron que Fernando del Solar era un maestro de la vida, pues a pesar de luchar contra el cáncer siempre se mantuvo optimista. Además enviaron sus condolencias a la mamá, esposa e hijos del reconocido conductor. Hace unas semanas, el pasado 12 de junio, Fernando del Solar registró su última actividad en Instagram al compartir un conmovedor mensaje en el que informó la muerte de su papá. La publicación inmediatamente se volvió viral. En el video compartido ante sus más de 334 mil seguidores vemos a Fernando del Solar disfrutar de varios viajes en compañía de su padre, el ex conductor de Venga la Alegría y el programa Hoy. Recordó con mucho cariño a su papá. Además del video, Fernando del Solar compartió un mensaje en el que expresó su sentir ante la muerte de su papá. Le dijo bastante triste e incrédulo su muerte. Ocurría el pasado domingo, 12 de junio. Me siento muy triste y todavía no puedo creerlo. Que no voy a ver más a mi viejito. Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias. Hoy voy a sonreír porque pasó. Porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Escribió. Además el conductor del reality show, la academia, confesó que durante la convivencia con su papá, aprendió demasiado de sus aciertos y de sus errores. Finalmente le dijo que siempre estaría presente en él y que lo amaba. Apenas pasaron unas horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí. Con sus aciertos, pero más de sus errores. A volar hasta tierras altas, papá. Siempre vivirás en mí. Te amo. Escribió.